No hace falta Que me quites la mirada Para que entienda Que ya no queda nada Aquella luna Que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor? Del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende? Y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color hacia el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto sea solo un sueño Tengo contados todos los besos que nos dan Y tu fugitiva Andas perdida Y de otro lado Yo no quiero caricias de otros labios No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor? El que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende? Y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color hacia el cielo Haré que olvides de una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto sea solo un sueño o volvemos Gracias.